Luego de ausentarse desde la Copa del Mundo Rusia 2018, el delantero Lionel Messi regresó a la selección de fútbol de Argentina que comenzó con sus trabajos de cara a los partidos amistosos ante Venezuela y Marruecos. La pulga no estaba con la albiceleste desde la eliminación que sufrieron en octavos de final a manos de Francia, que posteriormente se levantó con el título. Argentina entrenó en las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas con cuadro incompleto luego de la baja por lesión del defensa Nicolás Otamendi. El técnico Lionel Scaloni espera contar para este martes con todos los elementos que citó para trabajar con ellos de cara al juego con el cuadro venezolano en el Wanda Metropolitano de Madrid. El portero Agustín Marchesin y el mediocampista Guido Rodríguez, jugadores de la América, son los únicos elementos de la Liga MX considerados para estos duelos. Notimex.